Tanto tiempo ya sintiéndome atrapada En una relación que no era para mí Pero tu llamada vino de nada Eras un amigo y casi sin permiso Anoche yo te vi también Con yo no sé quién Siempre estoy tan feliz Me dolió por cien Y siento que no entiendes el sentimiento De un escape Un lugar que no conoce nadie Donde el mundo solo Solamente tú y yo